¿Qué pasa con Matías? Tras haber salido a la luz los resultados de ADN que demostraron que Matías, hijo de Marjorie de Sousa, sí es hijo de Julián, Gabriel Soto finalmente probó a quien lo dudaba que nunca tuvo vela en ese entierro y este fin de semana en un evento al que asistió en compañía de sus hijas, se pronunció al respecto. Creo que lo que tenía que decir ya lo dije ayer en mis redes sociales, creo que ya basta de difamación, de especulaciones y ahí está, ahí está la prueba. Nadie me creyó, nadie me creía, yo salí a dar la cara muchas veces, se burlaron de mí, la prensa siguió hablando, siguió especulando y el daño moral que me hicieron a mí, a mi familia, a mi matrimonio, como lo dije, pues ahí están las consecuencias. Yo estoy sumamente bien, estoy ahora sí que satisfecho porque siempre hablé con la verdad y pues ahí están, ahí están las pruebas, ahí está toda la especulación, todo el veneno que la gente habló, todo lo que la gente me juzgó, todo lo que la gente habló de mí, ahí está, ahí están las pruebas. Hablé con Julián, obviamente me ofreció disculpas, hablamos y bueno, pues qué bueno por él, qué bueno por él también y creo que por todas las partes. Repito, este es un tema muy delicado y es por eso que salí a dar la cara muchas veces y repito, nadie me creyó, quien tenía que creerme y finalmente, bueno, pues ahí están las consecuencias. En otros temas, así reaccionó ante las imágenes que recientemente se publicaron y en las que se le ve salir de la casa de la actriz Irina Baeva, con quien supuestamente mantiene una relación incluso antes de haber terminado con Geraldine Bazán. Es que son puras especulaciones, pero bueno, de verdad, gracias por el apoyo a toda la gente que me conoce, a toda la gente que sabe cómo soy, son temas muy delicados, por eso salí a dar la cara, porque finalmente con ese tipo de temas no se juega. Pero en un momento, ¿qué dice Irina Baeva sobre los rumores que aseguran que el actor pasó una noche con ella en su casa? Y darle clic aquí.